Es lo único que estamos esperando, después de esto entramos y ojalá tengamos suerte, pero si no podemos realizar esto bien, tenemos que seguir esperando. Aparte también, bueno, se han extendido los plazos del sorteo, por lo que tengo entendido. La previsión es que haya dos sorteos por año. Este año, en el primer sorteo, no se admitió que se presentaran nuevas cooperativas, porque ya había una cantidad de cooperativas muy importante que estaba en la cola, digamos. Pero de aquí en adelante, lo que nosotros sabemos es que va a seguir habiendo dos sorteos por año y sería muy importante que en cada sorteo se adjudicaran más viviendas, porque realmente la demanda es mucha. Hay mucha gente convencida de que el sistema cooperativo es la solución y entonces los cupos que se necesitan son más. La inquietud del saneamiento, Sergio, bueno, también este fin de semana hubo problemas, con una obstrucción por allí. ¿Se ha hablado, conoce, de parte del municipio, del intendente, bueno, para ver qué se puede hacer? Indudablemente que sí, que lo hemos hablado en varias oportunidades. Y bueno, nosotros sabemos también que, como decía el ingeniero, la Ciudad de Libertad ha crecido mucho y no ha sido compasado por ese servicio, pero indudablemente el esfuerzo se está haciendo por parte de todos. Uno acá lo que quiere es que las cosas se solucionen y sabemos que de un día para otro las soluciones no aparecen. Tenemos un compromiso del organismo de goce, que el ingeniero ahora lo lleva, también ha notado que en el segundo semestre del año se van a empezar a hacer los estudios correspondientes para mejorar el estado de las piletas o reubicarla o para mejorar el estado del saneamiento. Y bueno, nosotros con ese compromiso confiamos en que esto así será. Ahora, lo importante que nosotros lo que buscamos es que si no se pueden conectar a las piletas actuales, buscar otro sistema alternativo. En ese sistema alternativo puede ser Pozo Negro o una pileta en común para todas las cooperativas y en el futuro poder conectarse como corresponde al saneamiento. Si no es así, que permitan a las cooperativas participar en el sorteo, porque esto lleva un tiempo también, después que uno participa en el sorteo que tiene la suerte de que sea elegido, después un par de años para la construcción. Y bueno, en ese tramo si hubiera la voluntad del organismo y la voluntad de la intendencia y del municipio de que se van a solucionar las cosas, adelantaríamos un montón de tiempo para que la gente que está trabajando en las cooperativas de acá de Libertad puedan ir participando en los diferentes sorteos. Así que está en la última propuesta, digamos, que admitan a la cooperativa igual y bueno, que en el transcurso se solucione el tema. Ese o de otro sistema alternativo de saneamiento. Creo que por ese lado es donde nosotros vamos a apuntar en las conversaciones que tuvimos hoy con Noelia y con el ingeniero. Acá lo importante que nosotros queremos destacar es la voluntad de Fuguban y de todos los integrantes de que las cooperativas de vivienda se van a empezar a construir acá en Libertad.